Que salve a este cielo, a esta ciudad la dulce de Aporotero, que el corazón del maragueño lo han esculpido a su voluntad. Hay un taller irreverente que se aunco a plazaria, que canta y le cuenta a la gente verdad de aca. En este rincón del mundo el taller de la vida conviene en un segundo un disfraz en canción y las piedras que encuentra son de plastilina. Le brinda colorete a la rutina y se vuelve a tragar su temor y su miedo y cubriendo febrero de rima herida. En este rincón del mundo el taller de la vida conviene en un segundo un disfraz en canción.